¡Es una emergencia! Puedes pasar. Necesito tu ayuda. Ese chico Gene Jelly es un bailarín super extraño. No sé cómo explicarlo, pero hipnotizó a todo mundo con sus pasos super hábiles. Al final pude explicártelo. ¿Qué? ¿Ging Jelly? Siempre fue así. ¿Así que lo conoces? Sí, lo conozco muy bien. Mucho, mucho tiempo atrás. Gene y yo éramos un dúo. Nos llamábamos Redondo y Temploroso. ¡Qué buenos nombres! Muchas gracias. Al comienzo tuvimos que esforzarnos mucho, pero éramos buenos, éramos muy buenos. Luego empezamos a presentarnos ante audiencias más numerosas. El problema fue que a Gene no le gustaba compartir la atención. ¡Cuanto más famosos nos volvíamos, más complicado era! ¡Oh! Hasta que un día alteró mis zapatos de baile. Así que cuando di mi primer salto... ¡Caí en el suelo enfrente de todos! Mi carrera acabó ahí. Gene por otro lado continuó y se volvió increíblemente famoso. Y quiere atención como nunca he visto en mi vida. Así que por eso hipnotizó a todo el mundo. Quiere que la gente lo mire solo a él. Gene siempre dijo que un día aprendería el complicado ballet hipnótico. Una coreografía que solo los mejores pueden aprender. Dice la leyenda que ese baile místico tiene poderes ancestrales que pueden hipnotizar al público y me admirarán siempre. Lo quieran o no, ¡eso es perfecto! La coreografía es tan poderosa que ese efecto dura para siempre, incluso después de llevarla a cabo. ¿Escuchaste eso? Todo el mundo en mesa grande fue hipnotizado. Gene, Gene... ¿Cómo resolvemos esto? Según la leyenda, el efecto se va haciendo más fuerte mientras Gene siga bailando. Necesitamos hacerle ver que ese baile no es la solución en absoluto. Hacerle ver que hay otros buenos bailarines. Lo que quiere decir que alguien va a tener que... ¡Bailar! Alguien tendrá que superar a Gene en una batalla de baile. Entonces, y solo entonces, el efecto se romperá. ¡Jork, tú puedes vencerlo! Yo no puedo. ¿Por qué no? Desde el incidente nunca más pude bailar en público. Solo puedo bailar en mi sala, totalmente solo. ¿Pero no te gusta bailar? ¡Amo bailar! Pero no puedo. ¿Y funcionaría si te disfrazo? Bueno, aún tengo ese disfraz de piña que usé en el último carnaval, pero... Sin peros. Nada de eso, Jorky. ¡Tenemos que ir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!